Tus ojos me miran y ellas me cautivan Mi vida iluminas con tu amor Tu dulce voz bonita, toda la piel me eriza Y nunca de tu lado me quiero alejar Porque tan especial, sos para mí Y te necesito para poder vivir Sos la dueña de mi corazón Aquella que me enseña a amar Y siempre a tu lado estaré Sos el dueño de mi corazón Aquel que me mandó Dios Y siempre a tu lado estaré Tus manos mi vida, mis caminos guían Toda tu piel me llena de calor La miel de tu mirada Endulza mi vida De mi corazón no te puedo sacar Porque tan especial Somos para mí Y te necesito para poder vivir Sos la dueña de mi corazón Aquella que me enseñó a amar Y siempre a tu lado estaré Sos la dueña de mi corazón Aquella que me mandó Dios Y siempre a tu lado estaré Dio Y siempre a tu lado estaré